Ya está listo el decreto que permite que los moteles de Girón, en especial los ubicados en la vía del aeropuerto, abran de nuevo sus puertas a las parejas que acostumbran a frecuentar estos lugares. Hemos ido ya a hacer las visitas, hemos hecho charlas con ellos en donde se les ha explicado el contenido de las diferentes resoluciones y hemos desarrollado la visita en campo para establecer y ajustar que los protocolos de bioseguridad estén cumpliéndose cabalmente. Quienes acudan en vehículo deberán someterlo a un proceso especial de desinfección. Habrá una parte de desinfección para las llantas de los vehículos, motos y carros. A las parejas además se les tomará la temperatura y dentro de la habitación deberán cumplir los protocolos de bioseguridad como lavado de manos, desinfección de bolsos, calzado y aplicación de antibacteriales. Si viene con temperatura por debajo de 37.5, procedemos a presentarle nuestro servicio. Al ingresar encontrará el punto de desinfección de calzado y dentro de la habitación está el punto de desinfección de lavado de manos con su respectiva señalización. Estos lugares aseguran que conservarán el anonimato a las parejas que acudan a estos establecimientos. Los protocolos de seguridad han sido señalados por el Ministerio del Interior, no nos regula que debemos pedir la identificación a nuestros clientes porque es algo que siempre hemos tenido de tradición en estos negocios. Los dueños de los establecimientos por su parte deben comprometerse a garantizar que se cumplan todas las normas para evitar contagios por COVID-19. Se las entregamos totalmente esterilizadas, todo lo que tiene que ver con la lencería, sábanas y toallas y totalmente desinfectado, todo, absolutamente todo, desde los controles hasta los teléfonos y demás que hacen parte integral de la habitación. En este nuevo proceso de reapertura gradual, seis moteles de Girón se verán beneficiados con la medida. La alcaldía también anunció que al finalizar la semana se espera rehabilitar 12 hoteles del municipio.